Hola, soy José Iguaran y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, parceritos, nos encontramos en un nuevo video para el canal, parceros. El día de hoy, como pueden ver el título de este video, José Iguaran vs. JC Contasur. Bueno, mi gente, estoy jugando un partidito amistoso con el parcero JC Contasur. En realidad, dos partidos, uno de Ida, que se jugó en el canal, del que subió, no sé, ya se tuvo que haber subido, porque quedamos así, que él lo subía primero. Y otro, que es este, que es el de vuelta, que lo estarán viendo acá, ¿vale? Así que disfruten de este partido, mi gente, si quieren saber cómo quedó el resultado, vayan al canal del parcero José Iguaran, del parcero JC Contasur, y veanlo. Por cierto, hoy mismo, en la tarde, a las 6 de la tarde, hora colombiana, 6 y media aproximadamente, se estará subiendo también el partido de Colombia-Uruguay de la Copa Mundial Dreamly Soccer 2023. Así que, sin nada más, sin más preámbulos, sin mucho que decir, nada, vamos con el video. Ahí está, mi gente, partido de vuelta, José Iguaran vs. JC Contasur. Por aquí, por el canal, que todos queremos, el canal de tu parcero, José Iguaran. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo forma nuestro once. Ahí está, Tim Porto Anelarco, el Guarque, Alaba, Joaquín, Casemiro, Coutinho, Messi, Griezmann, Ronaldo, y creo que era... Ahí, ahí está el once de nuestro parcero, JC Contasur, así por encimitas estrellas, como Keylor Navas, veterano, cara, monstruo. Y esto, señoras y señores, ya, arrancó, empieza a rodar las emociones. Aquí en el canal de tu parcero, José Iguaran, el canal que todos queremos. Ese es Leo Messi, tocando en corto para Cristiano Ronaldo, el equipo de Iguaran, ahora la pelota para Casemiro, Casemiro, abriendo para Virgil, Virgil para Ronaldo, que pierde. Ahí está, aquí, en la pelota para Ronaldo, de nuevo, el primero de golaza. ¡Gol! ¡Gol! Del equipo de Iguaran, Cristiano, Mr. Champions. ¿Cómo le pegaste esa pelota, portugués? ¡Sígala pegando! Así, nada que hacer para Keylor Navas, la B, la pelota, pega en la red, y adentro. Iguaran tiene uno, JC Contasur, cero. Ahí está, la pelota para Alaba, ese es Jordi Alba, perdón. Ahí está, Jaquín, con el balón, abriendo la pelota para Leo Messi, corta muy bien, la pelota aquí en la Insigne, Insigne, buscando a quien, corta Walker, perfecto, de nuevo a Messi, Messi que no puede volver a la entrega. Ahí está Ronaldo para la marca, muy bien, la pelota para Sterling, abriendo para Griezmann, Griezmann, vamos a ver, la va a tocar atrás, estoy seguro, sí señor, vamos a ver, ahí está, la toca atrás para Jaquín, Jaquín abriendo para Messi. Messi que se puede perfilar para el disparo, no, se vuelve un poco, digo Messi abriendo el balón, Jaquín de nuevo, de nuevo el pelón para Griezmann, puede meter Rolari, a quien espera, Ronaldo, el disparo a las manos. Tranquilo, dice Keylor Navas, ahí está Chiline, buscando la pelota para quien, para Alba, es veteranísimo jugador, ahí está la pelota aquí en la gría, se va en el disparo, se viene, Griezmann, el disparo, el disparo, Ronaldo, que golazo, Dios mío. Hasta yo me creí que yo iba a partir con Griezmann, realmente, Cristiano, golazo, doblete del portugués, nada que hacer, José Iguaran tiene dos, JC Costa Sur, cero, bueno y con esto creo que vamos ganando el global, vamos ganando el global hasta el momento, no, vamos igual, a ver, él ganó dos a uno allá, y yo voy ganando dos a cero, voy ganando el partido por un gol, así que vamos a darle. Ahí está, ahí está, Cortuato, tranquilo, dice el belga, sale jugando Qualquer, el inglés buscando la pelota para quien, para Virgil, el grandote va abriendo para Casemiro, Casemiro buscando a Leo Messi, no, vamos a ver si lo encuentra, ahí está Messi, toca la pelota para Griezmann, Griezmann, vamos a ver que se vuelve, se vuelve para Griezmann, ahí está Coloca para Casemiro, Casemiro para Ronaldo, Ronaldo para Griezmann, Griezmann que la perfila, la baja para Jaquín, Jaquín que la cambia de frente para Jordi, Alba buscando a quien, corta muy bien, Daniel Alves primero, aquí está la pelota, Qualquer buscando a Coutinho, Coutinho para Ronaldo, el tercero, el disparo, Keylor, mano salvadora, de el guardameta costarricense, Keylor Navas, ahí está la pelota, creen que van a medio campo para quien, sale jugando el equipo de OJ, seco está azul buscando a Shaquiri, Shaquiri veteranísimo, tocando para Zlatan, Ibrahimovic que golazo, gol del grande, Zlatan, sueco, golazo, como le pegaste esa pelota Zlatan, como le pegaste esa pelota Zlatan, derechazo, inaltajable para Cortua, Iguaran, tiene 2, 1, tabla Z del marcador y a cambiamentos va a empate la serie, primer tiempo mi gente, vamos a ver cambios en el marcador, cambios en la estrategia del equipo de Iguaran, vamos a ver que cambios hacemos, vamos a jugar de pronto una 4-4-2, para tener más oportunidades o nos vamos a decir que dicen, yo sé que esto no es en directo, pero hay que meterse en la película, vamos a ver, nos vamos a ir así, solamente vamos a hacer este pequeño cambio, no, no, vamos a ir así, ahí está, Chilini, Alves, se va Alves, Chilini, entra Virgil, tocando la pelota para quien, Sterling, la baja, Shaquiri, Virgil, Virgil toca para Virgil de nuevo, ojito, Shaquiri, Vidal, Arturo, Ramos, con la pelota, prendo la pelota para quien, recupera Griezmann, Griezmann, tocando para Ronaldo, no, la entrega mal para Virgil de Blanda, ahí sale jugando aquí en Arnold, Arnold el 66, el número 10 de la selección inglesa, ahí está la pelota para quien, Islatan, Ibram, y yo aprendiendo la pelota para quien, sale desde las 3.50, saque de manos para el equipo de Iguaran, se va a Jordi, a nuestra Alessandro, veteranísimo, también legendario, jugador del Greenley Soccer, ahí está Casemiro, Virgil, tocando la pelota para Messi, Messi buscando a Jaquín, ahí está la pelota para quien, para Ronaldo, Ronaldo, disparo, la cambia frente para Sterling, ahí se equivoca, sale jugando Werner, Timon, entrega mal la pelota, esa está Virgil, se equivoca Virgil, ahí está, se equivoca el equipo de Iguaran, sale jugando Insigne, espera, aquí en el área, se pueden ir el primero del equipo de JC, contra Sur, el segundo, el disparo a las manos, tú, tranquilo, dice, Timon, Courtois, ahí está, ahí está de nuevo la pelota, ahí una posición adelgantada, fuera de juego, Orsay, ¿no? No sé en inglés, ahí está, ahí está, la pelota para quien, Messi abriendo para Alba Jordi, tocando para Coutinho, Coutinho con la pelota, vamos a ver la pica, Coutinho, Ronaldo, no logra conectar con nadie, ahí está salgando Zlatan, abriendo para Messi, Messi para Ronaldo, la entrega mal el chaval, jugando Artur Vidal, Sergio Ramos, ese es Virgil Van Dijk con la pelota, la entrega para quien, Arnold, ahora quien es este Timo Werner, ese señores, abriendo la pelota para quien, Zlatan, vamos a ver, de nuevo el balón regresa a las pies de Arnold y se va a un saque de manos del equipo de Iguaran, se vienen cambios del equipo de Iguaran, se viene Jim Minson, Geydo Sancho, Teo Hernández, y vamos a ver qué otros cambios veremos en el equipo de Iguaran, saca por el portugués Cristiano Ronaldo, se va Jim Minson de 9, no sé, vamos a ver, ahí están los cambios señores, 4 para, exactos para hacer, ahí está, se va, se adquirir y entra el uruguayo Lucho Suárez, veteranísimo delantero, uno de los mejores nueves históricamente del fútbol mundial, ese es Leo Messi, sacando la pelota para quien, Arturo Clavaja, todo el segundo tiempo ha sido del equipo de JC Costa Sur, para no decir, ha explotado, ha embajado al equipo de José Iguaran, ahí está la pelota para Timo Werner, Werner buscando a Arnold, Arnold que la puede cambiar, sí señores, sigue Arnold, la puede meter al área, quien espera el disparo, para quien, sale, sacando la pelota para Osaka, Osaka tocando el balón, para quien, para Jim Minson, que la cambia de frente para Geydo Sancho, Geydo se queda, Geydo, la entrega mal, Geydo sale, ahí está, ahí está, llega Hernández, tocando la pelota para Virgil, Virgil hablando para Messi, final del partido, ¿no? 2 a 1, el partido 3 a 3, el global, ¿no? Bueno mi gente, ya aquí hago un paréntesis para decirles que como el partido quedó así, decidimos jugar un partido, pero a partir del minuto 90, ¿vale? A partir del minuto 90 decidimos jugar un partido para desempatar esto, así que vamos a ver a continuación el partido que decidimos jugar a partir del minuto 90, para desempatar, ¿no? En realidad, y ya nos empate, ¿no? Se puede decir 0 a 0 prácticamente, y bueno, vamos a irnos con 1 a 4 a 2 a 2 para ver cómo logramos destabilizar esta defensa tan impenetrable que tiene nuestro parcero JC Costa Sur, ¿no? Así que vamos a darle, vamos a intentar manejar la pelota, manejar los tiempos, darle juego al balón y marcarlos, que es lo más importante, ¿no? Empieza a rodar las emociones aquí al galá de tu parcero José Iguaran, un tiempo de prórroga aquí en este clásico Iguaran JC, ahí está Coutinho entrando la pelota para Casemiro, Casemiro, se duro, Casemiro, se la roba a Vidal, sale jugando bien, ahí está la pelota para Güero, el Kun va buscando la pelota para Werner, Werner, Timo, 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 y Timo, y Timo, y Timo, suma o resta, ahí está, sale jugando bien Rafa Leao, abriendo la pelota para aquí, en ese Ronaldo, que vea Messi, se la tiró, va al argentino, va al 10, ahí está, tiro a esquina, para José Iguaran, minutos 100 más 3, un minuto de reposición, pone nuestro colegial, el disparo para aquí, en Jaquín, el disparo, ahí está, no me la puedo creer, no me la puedo creer, lo que se come Virgil es de loco, ¿para qué te traje mi hermano? ¿para qué te traje Virgil Bandai? ahí está, Arnold, final del primer tiempo de esta prórroga, de estos tiempos extra, se vio un poquito más el equipo Iguaran más alzadito, con estos primeros 15 minutos, vamos a ver cómo nos va en los segundos, 15 minutos de esta prórroga, ahora, se va Rafa Leao como 9-9, Yeldo Sancho tiraría la banda, ¿no? en este caso saldría Casemiro, por Sancho, por Sancho, perdón, Messi pasaría al medio campo, sí señor, así estaría, ahí está, la entrega mal el equipo Iguaran sale jugando el equipo de J.C. Mustasur, y viene el tiki-taka, el típico tiki-taka de nuestro parcero, J.C. Mustasur, ese es un cine con la pelota, vamos a ver quién espera por la otra banda, lo vio, sí señor, tocando la pelota, pero ¿a quién? Digo, agüero, el disparo a Cortuá, Cortuá diciendo, tú, tranquilo, dice Tibu Cortuá, con la mano salvadora, hay nada que hacer, se llene, el minuto 112, el disparo de Antoine al córner, se viene, un, dos, tres, ya, el disparo, ahí está Cortuá, ahí está Cortuá, arquero, dos tiempos, qué arquerazo que es Cortuá, sí señor, Alison Vélez también es bueno, pero qué arquerazo que es Cortuá, se le va a la arregla, esa pelota, arriesga nada para conectar, nada para recibir, ahí está, vamos a ver qué llega a hacer ahí, le queda a la pelota a Lava, abriéndolo para Sancho, Sancho está con la pelota para Leao, Leao buscando a, se equivoca ahí el equipo Iguaran sale jugando el Kun Agüero, el Kun, el disparo, Cortuá, Cortuá diciendo tú, tranquilo, dice Cortuá, Cortuá salvando al equipo Iguaran, manteniendo la arquería en cero, la portería en cero, falta uno está, la última jugada, todo o nada, el disparo, si no hay gol, hay penal, el disparo, ahí está, sale, saca la papá, sale, muy bien, final del partido, mi gente, final de los 120 minutos, igual, 3 a 3, 0 a 0, penales, el primer tiro, a los pies de nuestro parcero, J. Seco está su, el disparo, Cortuá, vamos nosotros, vamos Messi, métalo, Leo, Leo, ahí está, Griezmann, creo que es Griezmann, sí señor, el disparo de Antuán, atajó a un Cortuá, grande papá, Ronaldo Gonzalo, adivino, chingueso madre, ¿cómo voy a patear así? Ahí va, el disparo, ahí está Cortuá, Cortuá, ¿para qué te traje? Le hago, y otra vez, ¿por qué pateo ahí? Ahí está Timon Werner, ah, no, es Shaquiri, si no me equivoco, vamos a ver, ahí está, gol, tengo que marcar, Griezmann, vamos a ver, Cortuá, atájalo, papá, atájalo, Cortuá, Arturo, vamos a ver, Arturo, lo va a tirar a la derecha, al medio, chingueso madre, chingueso madre, Arturo, voy a darse, viene Caillor Nava, a vestirse de héroe, o Coutinho, a darle esperanza al equipo, igual, golazo, golazo, vamos a ver, es Cortuá, vestirse de héroe, o Herrera, a darle, en oportunidad, J.C., golazo, vamos a ver, se viste de héroe, Keylor, o lo mete Sancho, se viste de héroe, Keylor, o lo, no, no, no lo adivino, claro, no, chingueso, ¿cómo va a patear así? Bueno, lo gana nuestro parcero, J.C., Costa Sur, este global, quedamos 3 a 3, en el global, ganó, ganó por, en los penales, así que, felicidades mi gente, y nos vemos, en el próximo video.